Hay días en el que el cielo se nubla y aparece el viento, las nubes pasan como globos y sin preguntártelo te subes a una de ellas, así sin más. En esos días la gente hace preguntas, preguntas que no tienen respuestas, cuenta historias y saca fotografías de sus bolsillos, en días así los sueños se arman, la imaginación corre como un río y uno que nunca navegó ningún mar, no le teme ni a la ola más alta, ni al fondo oscuro que encierra un torbellino, en días así en los que el cielo se nubla y aparece el viento y las nubes pasan como globos, en esos días nacen los viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!